Impresionante la gente en el control, ha sido una gran emisión de Drujo en la TV para todo el país con esta final de la Champions que seguimos viviendo, palpitando para todo el país, está 0 a 0, viene para Maruca Modric, se va quedando con ella Modric allá sobre el sector derecho, en el stand de France, tiene 60.000 almas en el estadio viene sobre el sector derecho para que corra, que al bajar, dejó para Casimiro arranca en la emisión medio, Casimiro para el pájaro, y está atacando el Real Madrid, Mirjameligro ataca el Real Madrid, Mirjameligro, allá va Valverde, le pegó al arco, el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Vinicio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid, Vinicio! Voló el pájaro, voló el halcón por derecha, y sacó el centro por bajo quedó libre Vinicio, que la tocó con el alma, con el último aliento para ponerla al fondo del arco, quedó mirando Alisson y el Real Madrid era como un boxeador que aguantaba pero cuando te saca la trompada, te la pega en la mandíbula de cristal un centro bárbaro del pájaro, y entró solo Vinicio para tocarla con el alma, con el último aliento y a los 13 minutos, manda la Casa Blanca, manda la Mística está ganando el Madrid, Real 1, Liverpool 0 Bueno, esto es el Madrid actual, tengo mis dudas también si lo están chequeando el bar o no este es el Madrid actual, y viene el halcón, el Águila Real, Valverde metiendo esa pelota que deja pasar, no sé si ustedes vieron el detalle Benzema, retira el cuerpo para dejarla pasar sabiendo que venía Vinicio, si gol del moreno brasileño gana el Real Madrid 1 a 0, y vamos arriba todavía no es merecido, pero es lo que está pasando y en un partido donde el Real Madrid no merecía ponerse en ventaja grandes bordes del pájaro Valverde con esa clase que lo caracteriza, esa derecha que hace que Vinicio Junior entre por el segundo palo validaron el gol, lo estaba revisando el bar gana el Real Madrid, no lo merece pero esto es fútbol, no es de merecimientos hay que hacer los goles el Real Madrid hay que estar suscrito y poner el resultado exacto hasta ahora es 1 a 0 hasta, vale, quedan 4 minutos para participar por supuesto que los que pusieron primero, iremos al chat y lo haremos oficial en nuestras redes se va a venir, ¿quién se viene Daniel? Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo por Vinicius está bien, entra fresco y además es casi como, no sé, como una cábala porque ha entrado y ha hecho goles ¿se acuerdan los dos goles que hizo en la hora? sí señor que fue contra el PSG, creo, una de las grandes remontadas está saliendo Roberto sobre el sector zurdo le pega largo hacia adelante va a devolver con golpe de cabeza va para el egipcio Salah marca Casemiro marca Casemiro, estamos viviendo, sintiendo palpitando la final de la Champions League vino el centro, largo, cae una bengala atrás del arco, mirá Daniel de la gente de Liverpool está corriendo sobre el sector izquierdo allá va a presionar con todo, con el alma Dani se va, yo lo marca Camavinga devuelve una media, le quedó para Mané arranca Mané, se va, vino el centro devuelve con golpe de cabeza Militao devuelve con golpe de cabeza Militao salta Dordóñez, saca en el escritorio la va sacando Camavinga se va a quedar con ella le pega para Toni Kroos se va a quedar con balón dominado en el círculo central y ahí fue la TV, vivimos, sentimos, palpitamos la Champions hay falta contra Kroos, tiro libre hay falta contra Toni Kroos, tiro libre que va a tomar el Real Madrid Daniel, que aguanta, se aferra a una victoria que la tiene cerca van a quedar dos minutos sería injusto a esta altura aunque el resultado fue injusto de alguna manera porque el Liverpool fue el que jugó mejor de todas maneras sería injusto perder la Champions faltando dos minutos es decir, ya está mirá quién está ahí después de todo lo que ha luchado el Real Madrid con esa jerarquía que lo caracteriza faltan menos de dos minutos falta un minuto y medio para que termine esto por ahora el Madrid está ganando la 14 con harina cañuelas todos podemos cocinar porque es más fácil más sano y queda mucho más rico cocina de verdad con harina cañuela está saliendo Arinson 48-40 hasta 50 dio el francés Turpin le va pegando Arinson va a ser lateral sobre el sector derecho hay lateral que va a ser el Real Madrid lo va a ser Carvajal mirá Marcelo mirá Marcelo la cara de Marcelo el jugador que más títulos ganó con el Real Madrid y la cara de Carlito Ancelotti hay lateral entramos en la última vuelta del segundero el primero que acierta el resultado exacto se gana la camiseta oficial del Real Madrid hay que suscribirse al canal quedó dos minutos para participar atención la van sacando para Benzema la tira hacia adelante va a quedar minutos fracciones de segundo va saliendo Arinson es la última bola de la tarde es la última bola de la tarde viene sobre el sector izquierdo para Robert se va a quedar con ella va sobre el círculo central para que la traiga y vaya a buscar Keita le pega Keita para Robert que corre dejó para Fabinho es la última bola allá vino el centro Corto A Corto A Corto A Corto A y para mí es la copa Corto A Corto A y para mí es la copa estamos en 49-40 va a mirar su cronómetro Turpin va a mirar su cronómetro Turpin se va a terminar el partido en esta de Franza arriba de 60.000 espectadores ya poco importa lo que pasa dentro la gente ya se enciende las camisetas ya van al cielo los brazos van arriba las bengalas que se mueven la va sacando en el fondo Keita hay falta de Toni Kroos ya está el tiempo ya está el tiempo se va a terminar se va a terminar de un momento a otro será copa para la Casa Blanca será copa será copa será título va a pedir la pelota Real Madrid campeón Real Madrid campeón Real Madrid campeón es copa es copa es copa en Madrid es festejo en Francia es grito en el mundo Real Madrid campeón de la Champions una vez más con gol de Vinicius con jugada el pájaro Valverde el Real Madrid la Casa Blanca ese enorme equipo con Mística Copera que no llegaba bien que era menos futbolísticamente pero que está hecho para jugar este tipo de partidos Real Madrid pone una copa más en la vitrina y sigue ganando y sigue acumulando títulos y sigue acumulando festejos y sigue acumulando gritos y sigue acumulando abrazos Real Madrid es el grito Real Madrid campeón de Europa Real Madrid campeón de la Champions Daniel Ordóñez bueno la verdad es que ganar esta Champions con los cuatro últimos partidos que ha ganado el Real Madrid es tal vez una de las hazañas más grandes en la historia de este club que hoy llega a la decimacuarta Champions en su vitrina la verdad es que es heroico y dramático porque fue superior Liverpool era superior lo dije en lo previo jugó mejor pero enfrente tenía a la camiseta más gloriosa del mundo y la verdad es que si yo pudiera llegar al mundo para decir algo dedicar por supuesto a mi hijo que como yo es fanático del Real Madrid y que estaba sufriendo en la cancha con Cerro Largo hoy y estaba atento también a lo que pasaba acá yo le dedico a todos los madridistas del mundo y especialmente se lo dedico a Mbappé que lo vas a seguir mirando por televisión Mbappé te quedaste con la plata y con los petrodólares y mirá este equipo que te dejó afuera una vez más campeón de la Champions League es un cuadro que tiene una mística espectacular porque como se puede ilvanar un análisis de los partidos anteriores como podemos decir que fue menos que el Chelsea y le ganó en remontada que fue menos que el PSG y le ganó en remontada que fue menos que el City y le ganó en remontada que hoy fue menos que el Liverpool y le ganó no fue remontada porque además hubo en el arco un arquero monstruosamente gigantesco como es Courtois el belga la verdad es que también hay que entender las cosas que hace Florentino Pérez Florentino Pérez cuando trajo a Courtois tenía a un arquero campeón de Champions y repetido que era el costarricense y sin embargo lo trajo para sustituir a un arquero ganador en Real Madrid eso provocó molestias en la gente porque claro era un arquero Keylor Navas ganador bueno acá está Courtois hoy la figura fue Courtois por escándalo la figura del partido no solo de Real Madrid fue Courtois y acá está Karim Benzema en imágenes que estamos viendo el que tiene que ser el balón de oro de esta temporada yo creo que sí que lo va a ganar porque ha sido impresionante capitán la verdad con esa mano enyesada porque se tiene que operar y no se opera que no sé si ustedes lo vieron cuando Mbappé decidió no venir al Madrid él publicó un tuit con su mano simplemente con su mano como diciéndole te estás perdiendo estas cosas la verdad yo como hincha de Real Madrid que puedo decir no merecimos ganar hoy pero sin embargo hemos ganado en una forma espectacular como es costumbre madridista 100% el regalo último que he tenido voy a ir a buscar mi camiseta y a traer la del espectador y oyente que la ganó porque la verdad es que ser hincha de Real Madrid es un orgullo indescriptible los hinchas de todos los cuadros Eduardo cualquiera que sea tienen el amor por su equipo pero yo sinceramente lo digo y he ido al Bernabéu he estado en el Madrid he hablado con autoridades del Madrid y con gerentes y que se yo es algo muy especial la verdad es que un día fui al Bernabéu a ver un partido a la tribuna de atrás del arco y te digo una cosa es tan especial ese público y tan exigente que había un jugador que cada vez que la agarraban lo pitaban porque no lo quería hizo una gran jugada lo aplaudió todo el estadio a la siguiente lo volvieron a pitar tienen un paladar muy especial están acostumbrados de esta manera me imagino los madridistas yo integraba una de las peñas de Real Madrid en Uruguay ahora no lo hago a Pablo Sipone no escucha seguramente nuestro de Colonia que va a ver al Real Madrid dos por tres me imagino la emoción y la alegría que hay solamente me queda por decir a la Madrid hasta el final lo hicimos de vuelta Real Madrid es campeón con ese gol de Vinicius una jugada bárbara del Pájaro Valverde sí más que Real Madrid es real campeón club de fútbol lo que ha hecho Real Madrid hoy es una nueva demostración en su historia de ganar con la camiseta de ganar con historia y ganar fundamentalmente con individualidades lo de Courtois hoy fue sensacional lo de Benzema a pesar de que no estuvo en el tanteador también fue bueno alegría enorme para todos los uruguayos y orgullo de que el Pájaro Valverde sea nuestro y que haya colocado esa asistencia para el gol merengue donde hoy festeja todo el Real Madrid la copa número 14 no lo mereció pero eso quedará en la historia eso quedará en los libros quizás lo que van a recordar es que Real Madrid es el nuevo campeón de Champions League bien no sé qué me dice el barbudo del otro lado qué dice a ver qué me cuenta el barbudo abre al aire prenda el micrófono y abre al aire qué va a decir lo escucho Capuchón dice esdrújula para que se vea acá lo tiene el hermoso capuchón que me hizo recorrer Buenos Aires por este capuchón bueno la verdad ha ganado el Real Madrid una jugada del pájaro Valverde un golazo de Vinicius para darle una copa más al Real Madrid el festejo es impresionante se va a desatar la alegría en el estado de France también por supuesto lo que va a ser cada calle de Madrid ha sido impresionante la convocatoria ha tenido un éxito rotundo esta emisión de Drújula TV ok